La compañía de electricidad Excel aconseja a sus clientes a prepararse para las altas temperaturas tomando medidas simples para la seguridad de su hogar y poder ahorrar algo de dinero Excel brinda los siguientes consejos sobre cómo mantener su hogar fresco y también para reducir su uso de energía durante todo el verano Eleve el termostato del aire acondicionado central de 72 grados a 78 para ahorrar alrededor de 25 dólares por mes Asegúrese que los filtros de aire y bobinas estén limpios y así tendrá un mayor ahorro Programe el termostato ya que eso le ahorrará hasta un 12% en su factura Un ejemplo es configurándole en 85 grados cuando está fuera de la casa durante el día Mantenga las cortinas, puertas y ventanas cerradas también durante el día Para obtener más consejos de ahorro de energía visite el sitio de internet de Excel Energy que está viendo en pantalla